Bueno, bienvenidos a América Directa, una nueva emisión y en este caso volvemos a hablar de las elecciones en Venezuela porque faltan 15 días para los comicios y lo que pasa en ese escrutinio y durante la jornada electoral siempre es noticia. Para eso estamos conectados con la gente de Elector Activo, esta es una aplicación para seguir las elecciones en Venezuela antes y durante, durante toda la jornada del 7 de octubre. Así que estamos conectados con María Elena Villalobos, ella es miembro del equipo desarrollador de Elector Activo y con Juan García que es el encargado de promoción y difusión. María Elena, Juan, buenos días, muchas gracias por esta conexión. Hola Elena, ¿qué tal? Muchas gracias. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, la primera pregunta que surge es ¿por qué Venezuela y sus elecciones necesitan una aplicación para seguir, para monitorear los comicios? Sí, bueno, fíjate que es importantísimo en cualquier proceso electoral ser partícipe del proceso como tal, ¿no? O sea, los electores participando somos los que garantizamos la integridad del proceso. Si nosotros no estamos allí y no estamos contando nuestros votos, viendo cómo nuestros electores van, hacen su cola, depositan el voto en la caja de resguardo, todo el proceso electoral, es importante que el elector forme parte de esa, de todo lo que implica, ¿no? Desde antes, como dices tú, y durante el día de la elección. ¿Y cómo surge la idea? Digo, ¿qué momento empiezan a charlar en la necesidad de tener una aplicación como esta? Bueno, básicamente como en Venezuela se ha venido aumentando la participación de los ciudadanos en los procesos electorales y también tomando en cuenta que, digamos que la tecnología está más aún hoy en día incluida en nuestras vidas. Estamos buscando una idea de usar nuestra tecnología, la mayoría de los miembros del grupo somos profesionales en el área de tecnología. Sí, somos desarrolladores de software y queríamos justamente apoyar con lo que sabemos hacer, ¿no? Exacto. Entonces, qué mejor que uno tratar de ayudar en el aspecto de la verificación de ciudadanos o verificar todo esto que te mencionó María, verificar los votos, verificar la gente y la fluencia de los centros, qué mejor manera que usar la tecnología y usar, hoy en día que todo el mundo tiene un smartphone en su mano, bueno, crear una aplicación para ayudar en eso. Sí, eso es una cosa importante, ¿no? El proyecto es más que la aplicación. La aplicación es un soporte para aquellas personas que tienen acceso a tener un teléfono inteligente, ¿no? Pero si no lo tienes igualito, puedes participar acudiendo a tu centro luego del cierre para realizar la verificación ciudadana, que es un proceso de auditorías en el cual los electores pueden ser partícipes del mismo, es un proceso público. A partir de las seis de la tarde se cierra el centro y comienza el proceso de escrutinio, el cual, como te decía, es público y los electores pueden acudir y presenciar ese proceso de auditorías. Luego se transmiten los resultados, o sea, bueno, se imprime el acta de escrutinio, se transmiten los resultados y luego se hace un sorteo. Y se deciden cuáles máquinas o cuáles mesas son las que se van a auditar. La auditoría consiste en comparar los votos escrutados con los que fueron depositados a lo largo del día en la caja de resguardo, ¿no? Entonces esto te permite garantizar la integridad al proceso. Si no hacemos esto, entonces realmente no tenemos garantía de que el proceso sea íntegro. O sea, todo proceso requiere de una auditoría que confirme que todo está bien y que realmente el proceso corresponde como debe ser. En Venezuela cuando se vota, se vota con un sistema electrónico, pero siempre tienen un resguardo en papel. Exactamente. Y entonces lo que se hace es hacer una auditoría en una o dos mesas de cada centro para chequear que lo que salga en la máquina sea lo mismo que está en papel. Exactamente. Y eso va por válido todo el colegio electoral, digamos. Perfectamente. Dependiendo de la cantidad de mesas que tenga el centro, hay un número de mesas auditadas. Entonces, en general, sería el 52% de las mesas. Bueno, ahí ya nos estamos adelantando a la parte 2, digamos, de la aplicación, que es el momento de participar. de esa verificación. Pero antes, desde el momento en que uno decide descargarse esa aplicación en nuestros smartphones, ¿para qué nos sirve? ¿Qué podemos hacer? Ok. Primero que nada, uno puede ingresar su sede de la entidad, su documento de identificación, y puede verificar si fue seleccionado por el Consejo Nacional Electoral para prestar servicio en las elecciones, como miembro de mesa en las elecciones. Además de eso, se puede verificar cuál es la dirección de tu centro de votación. Y te da la opción de si tú quieres ser voluntario el día de las elecciones o antes. Si te pregunto si tienes alguna experiencia pasada como miembro de mesa o algún tipo de voluntariado en otras elecciones. Entonces eso, te permite estar como bien informado, básicamente lo que va a ser el proceso electoral y el que vas a atender. Esa es la primera, la acción básica que se puede hacer con la aplicación. Y luego, una vez que pasa eso en la etapa previa, una vez que llega el día de las elecciones, ¿qué cosas se pueden hacer con esta aplicación? Ok. Bueno, como ya les decíamos, está el rol de testigo de auditoría, que puedes hacerlo, bien tengas el teléfono o la aplicación o no, y está el rol del enlace, que sería, si tienes entonces la aplicación instalada, puedes informarnos a nosotros sobre los resultados que se obtuvieron en el escrutinio, y luego en la verificación ciudadana, a la hora de sorteo de las mesas a auditar, cuáles mesas fueron auditadas, y si hubo o no discrepancias entre la auditoría y lo que dijo el acta de escrutinio. Eso nos permite a nosotros tener una idea global de la integridad del proceso electoral. La idea, el objetivo es cuidar el voto, partiendo de la base en que las máquinas funcionan, la idea es cuidar ese voto, hacer una especie de fiscal de mesa. Sí. Es como todas las cosas. La idea es que todo funcione bien, pero siempre hay una auditoría que respalda ese funcionamiento. Y yo veía en el folleto explicativo de las aplicaciones de elector activo que hay una nueva versión, la versión 2 de elector activo, que tiene más prestaciones. Sí. Esta nueva versión, bueno, de hecho, falta una antes de las elecciones todavía, pero esta versión 2, lo que incluye adicionalmente, es más información sobre tu centro de votación. Por ejemplo, tiene la tendencia histórica de ese centro, desde las elecciones del 2006 para acá, una idea de cuántos electores votan en cada una de las mesas de ese centro. También hay un indicador que llamamos semáforo electoral. Nosotros hemos venido trabajando con una organización, una asociación civil que se llama ESDATA, que ha venido analizando los procesos electorales desde el 2004, y ellos tienen como una idea de qué tan vulnerable o no puede ser un centro, y eso lo indican con un semáforo electoral, el cual nosotros también mostramos en la aplicación. Y para ver qué se me escapa por ahí. Una cosa es que cuando hablamos de vulnerabilidad del centro, hablamos de que, por ejemplo, si un centro es vulnerable es que hace falta participación ciudadana, sobre todo en la parte final de la auditoría, de la verificación ciudadana. Bueno, no indica que no tiene nada que ver con algún partido o con otro, simplemente que hace falta que la gente vaya... Exacto, requiere mayor participación y estar pendiente de ese centro, porque bueno, hay ciertos factores que son importantes tener en cuenta. Claro, ponen alerta a quienes vayan a votar en ese lugar, que es mejor estar presente en el momento de estas auditorías. Sí, y bueno, y garantizar que hay una persona ahí todo el día, porque también está la figura de los testigos y los miembros de mesa, que ellos sí tienen que estar, que ser garantes de todo el proceso a lo largo del día, y luego el elector activo a las 6 de la tarde es que se va a activar para apoyarlos a ellos que ya están cansados porque tienen todo el día trabajando, ¿no? Claro, perfecto. ¿Y ya pusieron en práctica esta aplicación? ¿Ya se testió en alguna elección en Venezuela? Nuestra primera versión fue para las primarias que se realizaron en febrero. Sí, en febrero pasado. Ajá, y bueno, nada, tuvimos unas 4.000 descargas, en realidad la lanzamos una semana antes porque la hicimos súper corriendo, pero bueno, fue una buena práctica y ahora sí ya tenemos 21.000 descargas, que bueno, esperamos que todos esos electores se activen y participen el día de la elección y antes de la elección también. Fue difícil concretar esta idea, me imagino que requirieron de financiación, ¿cómo lograron reunir todas esas piezas que se necesitan para tener una aplicación como esta? Mira, la verdad es que la mayoría, el trabajo es voluntario, realmente, o sea, todos los integrantes realmente teníamos muchas ganas de participar, de colaborar con el derecho a elegir en Venezuela, ¿no? y sí, bueno, o sea, realmente fue difícil ponernos de acuerdo en qué queríamos hacer, pero siempre estuvimos claros de que queríamos ayudar, queríamos colaborar, y bueno, encontramos esa manera y realmente el apoyo de Data ha sido increíble porque ya ellos tenían muchísimos datos recolectados, tenían servidores en los cuales pudimos trabajar también, o sea, realmente el apoyo de Data fue fundamental para el desarrollo de este proyecto. ¿Cuánta gente trabaja en este proyecto? Alrededor de 10 personas, sí. ¿Y en el día de las elecciones va a requerir de gente trabajando también, o eso ya funciona de manera automática? No, funciona de manera automática en general, debería funcionar todo, hay que estar pendiente de monitoreando, bueno, los sistemas y todo eso, pero realmente la que tiene que estar activada son los electores ese día. Perfecto. ¿Cuán importante es la tecnología para este tipo de comicios? Digo, porque no solamente está la aplicación, sino que se puede colaborar, digo, las redes sociales también influyen, se puede estar activo de diferentes formas. Sí, bueno, la tecnología es muy importante para la organización, pero siempre es importante acudir al centro, o sea, la participación en el centro electoral es imprescindible. La tecnología es excelente para organizarte, para tener la mayor cantidad de información, analizarla de manera rápida y, bueno, lo más fácil que se pueda, pero siempre lo más importante es que la gente acude a esos centros, es lo que te decía. No importa que tú no tengas la aplicación y no envíes los datos, pero que tú vayas a tu centro y estés ahí, y garantices que ese proceso se va a realizar de manera correcta y pública, eso ya es un factor que hace la diferencia. Digamos que también parte del plan de nosotros no solo es desarrollar la aplicación y que la gente la use exclusivamente, sino también, como te podrás dar cuenta por Twitter, es también nosotros incentivar a la gente dándole tips para que se active en la defensa del voto, no simplemente bajándose la aplicación, sino que es sabiendo, conociendo cómo es el proceso, qué se puede hacer y que puedan hacerlo ese día tan importante como las elecciones. Asumo que deben tener un papel importante también en la explicación de cómo emitir el voto, porque en otras partes de América Latina votamos todavía con una boleta en papel, no sé, es más fácil logísticamente entrar a un cuarto oscuro y votar. Asumo que hay distintos pasos en Venezuela. ¿La gente sabe cómo votar? Sí, realmente es un proceso que es complejo. A la gente le cuesta, pero ya tenemos varias elecciones votando de una manera similar, ¿no? La única diferencia este año es la introducción del SAI, del sistema de autenticación, que bueno, eso sí ha generado dudas y, sí, totalmente, pero realmente nuestro enfoque es más que todo hacia el día de la elección, la verificación ciudadana, la confirmación de la participación de los miembros de mesa, el rol de explicarle a la gente cómo votar ha sido de otras organizaciones con las cuales hemos trabajado conjuntamente y todo eso, pero realmente no es nuestro rol principal. ¿Y ustedes tienen la posibilidad con esta recolección de datos que hace con los electores activos de tener alguna especie de boca de urna cuando esté llegando el final de la elección, o esos datos no sirven para eso? Bueno, realmente es difícil todo el tema de la proyección y todo esto, o sea, nosotros no vamos a decir que tenemos un resultado, realmente no podemos decir que ese resultado sea certero, pero eso también dependerá de cuánta gente realmente nos envíe resultados ese día, ¿no? Y, bueno, vayamos a la parte más logística, ¿con qué sistemas operativos funciona? ¿Cómo se puede acceder a la aplicación? ¿Dónde se tienen que dirigir los venezolanos que quieran tener esa aplicación? Bueno, hoy en día la aplicación está disponible para tres plataformas, para aquellos que tengan un dispositivo BlackBerry, pueden descargárselo desde el AppBord, directamente desde su celular o ingresando a la página del AppBord, buscando electroactivo. electroactivo, también está disponible para celulares Android, aquellos que tengan sistema operativo Android, simplemente pueden dirigirse al Google Play, buscar igual nuestra aplicación, y para aquellos que tengan celulares iPhone, con sistema operativo iOS o tengan un iPad, pueden también buscar en el App Store nuestro aplicativo, y descargárselo gratis, ¿no? Siempre en todos los otros mercados. Sí, o de cualquier plataforma, si accedes a móvil.esdata.info, él te redirige al market correspondiente, al lugar en donde tienes que descargarlo. Y también para cualquier información adicional, pueden contactarnos por nuestro Twitter, arroba electoractivo. En arroba electoractivo también se puede enviar datos, todas aquellas personas que no tienen la aplicación. Claro, eso sería interesante, por ejemplo, la auditoría, el acta de escrutinio y el acta de auditoría, sería interesante que tú colocaras, lo postearas con mención a nosotros, para nosotros tener idea de cuánta gente ha tenido acceso a esa información, pero realmente eso sí no se va a poder procesar automáticamente, eso sí no está planteado. Lo que sí va a estar procesándose automáticamente es la información que llega a través de la aplicación. Perfecto, aquí tenemos una pregunta de Juan Manuel de la Vega, él es paraguayo, ingeniero, tiene 54 años, y nos pregunta si se puede utilizar electoractivo en Paraguay. Bueno, actualmente no, tendríamos que hacer un análisis de todo el sistema electoral paraguayo para adaptarlo a ese sistema, pero realmente sí, o sea, esto es algo que cualquier país debería hacer, porque es eso, uno tiene que tener las elecciones y el derecho a elegir en sus manos. Digamos que es una aplicación que se podría replicar en cualquier otro país, con los datos de acordes, etc., pero que se podría, es una experiencia que se podría replicar. Claro, totalmente, sí. Bueno, decían que iba a haber una nueva versión de electoractivo antes de la exposición. Sí, tienen que estar pendientes la semana que viene, porque estará saliendo la nueva versión, y bueno, estaremos notificando a través de SMS seguramente, pero bueno, estén pendientes los electores también para descargar la última versión. Bueno, se puede actualizar la que ya está. Sí, sí. Y tendrá porque... Sí, sí. Normalmente a través de los markets en tu dispositivo te indican que existe una actualización nueva, o si quieres ingresa directamente al market y lo actualiza. ¿Preven alguna prestación nueva o es mejorar lo que ya está? No, justamente la parte de enlace no está en el market todavía. Sería ese el release que estaríamos haciendo la semana que viene. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias por esta comunicación con América Directa. Estuvimos hablando... Gracias a ti. ...con María Elena Villalobos, ella es parte del equipo desarrollador de Elector Activo, y Juan García, que es el encargado de promoción. Ellos, junto a un grupo de gente, desarrollaron esta aplicación para smartphones, para seguir las elecciones en Venezuela. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Chao, hasta luego. Hasta luego. Bueno, y nosotros nos vemos en una próxima emisión de América Directa. Proceso electoral, ser partícipe del proceso como tal, ¿no? O sea, los electores participando somos los que garantizamos la integridad del proceso. Si nosotros no estamos allí y no estamos contando nuestros votos, viendo cómo nuestros electores van, hacen su cola, depositan el voto en la caja de resguardo, todo el proceso electoral, es importante que el elector forme parte de todo lo que implica, ¿no? Desde antes, como dices tú, y durante el día de la elección. Y cómo surge la idea, digo, así que estamos conectados con María Elena Villalobos, ella es miembro del equipo desarrollador de Elector Activo, y con Juan García, que es el encargado de promoción y difusión. María Elena, Juan, buenos días, muchas gracias por esta conexión. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, la primera pregunta que surge es, ¿por qué Venezuela y sus elecciones necesitan una aplicación para seguir, para monitorear los comicios? Sí, bueno, fíjate que es importantísimo en cualquier parte de desarrolladores de software, y queríamos justamente apoyar con lo que sabemos hacer, ¿no? Exacto, entonces, qué mejor que uno tratar de ayudar en el aspecto de la verificación ciudadana, o verificar todo esto que te mencionó María, verificar los votos, verificar la gente y la fluencia de los centros, qué mejor manera que usar la tecnología y usar, hoy en día que todo el mundo tiene un smartphone en su mano, bueno, crear una aplicación para ayudar en eso. Sí, eso es una cosa importante, ¿no? El proyecto es más que la aplicación. Bueno, bienvenidos a América Directa, una nueva emisión, y en este caso volvemos a hablar de las elecciones en Venezuela, porque faltan 15 días para los comicios, y lo que pasa en ese escrutinio y durante la jornada electoral siempre es noticia. Para eso estamos conectados con la gente de Elector Activo, esta es una aplicación para seguir las elecciones en Venezuela. antes y durante, durante toda la jornada del 7 de octubre, ¿con qué momento empiezan a charlar en la necesidad de tener una aplicación como esta? Bueno, básicamente como en Venezuela se ha venido aumentando la participación de los ciudadanos en los procesos electorales, y también tomando en cuenta que, digamos que la tecnología está más aún hoy en día incluida en nuestras vidas, estamos buscando una idea de usar nuestra tecnología, la mayoría de los miembros del grupo somos profesionales en el área de tecnología,